Para Cosas Buenas Ella es actriz, conductora, bailarina, modelo Actualmente, bueno, es parte de una de las obras Más vistas y aplaudidas de la calle Corrientes Que es Más Respeto que Soy Tu Madre 2 Junto al gran Antonio Gazaya Y se prepara para muchos nuevos desafíos Es una diosa total y ya está con nosotros Noelia Marzol, muy buenas tardes Federico Díaz te saluda ¡Qué presentación, chicos! Me quedé sin aire casi ¡Mortal! ¿Cómo estás? Muy bien, vos, Noelia, ¿cómo andás? Muy bien, muy bien, terminando de mostrar Con la familia, así que feliz ¿Qué estabas almorzando? Unos fideos, caseros Muy bien Mi mamá se me andó muy temprano Cocinó toda la mañana Y nada, recién estábamos terminando de comer ¿Vos como cocinera, cómo sos? A mí me gusta mucho cocinar Ah, mirá vos Me gusta más igual cocinar cosas dulces Tipo tortas Me gusta hablar de los dulces Sí, 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 total Pero bueno, cocino, cocino Me gusta cocinar ¿Cuál es el...? Es como una terapia Tu plato, el que mejor te sale El que mejor me sale hoy, no sé Tendrías que preguntarle a los comensales A mí me gusta todo Pero bueno, me gusta básicamente comer Comer Lo que venga Total Noe, ¿cómo viene este sábado? ¿El sábado de descanso? ¿De ensayo? ¿De movida? ¿De teatro? Sí, tranquilo Habíamos pactado ensayar Pero bueno, al final lo dimos de baja Así que ahora termino de comer No sé, supongo que haré una viejita Y después tenemos doble función Con Antonio Más respeto que soy tu madre Así que Nada Descansar un rato para Para la noche Que va a ser larga Noe, ¿cómo te estás yendo? ¿Cómo estás viviendo este éxito en teatro? Bien La verdad que muy bien Me sorprende Te digo la verdad Porque las personas que hemos dicho Terapia Perdón Teatro Digamos En otras circunstancias Es realmente sorprendente Y como reconfortante Tener todas las noches El teatro lleno Y te predispone Viste De la mejor manera Así que Sí, sí, saca lo mejor de vos Sí, sí, sí Absolutamente Uno siempre trata de verlo mejor Pero Sí, sí Pero saber que tenés Una gran obra El público está atento Y la sala llena Claro Es cierto Tenés una gran obra Llenó el teatro Estás laburando con actores De primera clase Se divierten La pasan bien Está buenísimo eso Sí Está muy bueno La verdad que sí ¿Cómo te llega la propuesta Para incorporarte a Más respeto Que soy tu madre? Bueno, mirá La propuesta Yo estaba haciendo un programa Que se llamaba La nada de Marley Sí Y en un corte Me llamó un productor de Antonio Ofreciéndome Digamos el papel de Sofía Que es la hija De Mirtha Bertotti Que es el rol Que desempeña Antonio En la obra Sí Y la pregunta fue así Como directa Mira Noelia Te llamó En la producción de Antonio ¿Te gustaría ser Sofía La hija de Mirtha De Antonio En Más respeto Que soy tu madre 2? Y o sea Ni lo pensé La respuesta fue Sí Obvio Y viste Inocentemente Pregunté Bueno Decime cuando tengo Que hacer el casting O la prueba O lo que sea Me dijo No, no Ya está Antonio te vio Que le hiciste Le diste una respuesta A Marley O tuviste una actitud En escena Que le pareció Que iba Con el personaje Y ya está Y ya está Sí Así que Directamente La otra semana Ya empecé Los ensayos ¿Te sorprendió La llamada? Sí Muchísimo Mucho La verdad que sí Sí, sí Por ahí me esperó Yo siendo bailarina En realidad Empecé Digamos A desarrollarme Artísticamente Como bailarina Entonces Siempre pensé Que la propuesta Más lógica Era Con respecto al baile Algo de baile Claro No de teatro Así que La verdad que sí Muy sorprendida ¿Qué pasa con vos Cuando salís a la calle Después de las funciones Con el público? Y lo mejor Las señoras Se sorprenden De los zapatos Es muy genial Porque Bueno La verdad Muy buena onda Aparte Que se divierten En la obra Entonces Tienen Un buen humor Viste Muy cariñosos Todos Y demás Y el comentario Que no falta Es Ay querida Esos zapatos Gustavo Que los cambia Todo el tiempo Que divino Qué buena onda Eso Sí Pero la verdad que sí Todos halaban mucho A la obra Y dicen divertirse muchísimo Así que Está buenísimo Está buenísimo Es la idea No Y cómo Cómo vas a hacer O cómo combinás Los horarios De la obra Más el bailando Mirá Es complicado No No tengo un día libre O sea No tengo un domingo Sí 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 Porque justamente Y digamos En el teatro Estudio de jueves a domingo Y los ensayos De lunes a viernes También estoy grabando Una película Para Argentina Hace unos film Ah sí ¿Qué película es? La película se llama Locos en el zoológico Ah Sí Esa Es una participación Corta la mía Pero bueno Viste que grabar De todas maneras Se suma Muchísimo tiempo Sí Así que bueno Nada Me organizé a la mañana Grabo la peli A la tarde Tengo ensayos Y a la noche No voy directo al teatro ¿Te esperabas el llamado Del bailando? No Tampoco No Me sorprendió Sí No, no, no No lo esperaba ¿Era algo que buscabas Que te gustaba la idea O es algo que te llegó Y nunca lo habías pensado? No, no Mirá Creo que nunca lo busqué Pero Sí Obviamente lo deseaba Lo tenías ganas O lo proyectaba O sabía que en algún momento De la vida Tenía ganas de pasar Por esa Secuencia Digamos Sí, sí, sí Así que Nada También Cuando me hicieron la propuesta Ni siquiera No lo dudé Y con una pareja fuerte Y rotundo Sí Sí, sí Aparte con Con Luciano El Diri Súper O sea Uno por ahí Piensa O sea Es la idea De cómo puede llegar A ser la personalidad De otra persona Tal cual En televisión O por ahí Con la historia Que tienen Viste Siendo el primo De Marcelo Y demás Por ahí Uno supone Que es de una manera Sí, sí Y la verdad Que me sorprendió Absolutamente Porque es súper sencillo De hecho Él Hasta casi Que se amola Más a mí Que yo Que lo que me tengo Que amolar Para él Porque La verdad Que como Estoy con todos juntos Y nos morimos de risa Nos morimos de risa Él es muy divertido Eso te iba a decir Es tan divertido Como parece Generalmente Sí, sí, sí Aparte Uno nunca termina De entender Si te está hablando En serio Que estoy ionizando Por ejemplo La primera vez Que yo lo amo Y le digo Lu, mira La verdad Estoy llegando Más o menos 15 minutos Tardes Media hora Te pido disculpas Le digo No, no, no Genial, no Y me pone re feliz Yo corté Y todo el camino Te quedaste pensando Me quedé pensando Uy, por ahí Me está Ironizando O la cagué Me está delirando Bueno, no Nada que más Llegué Y él Con una sonrisa Me dice No, no Te juro por Dios Me pone feliz Porque esto quiere decir Que yo ya tengo Digamos piedra libre Para llegar una vez Tarde yo Y lo voy a hacer sentir mal Porque vos ya se hace tarde Entonces Qué buena onda Realmente estoy feliz Me decía No, no Tienes dos salidas Que no las puedes entender ¿Cómo te preparás Para enfrentar al jurado? Bien De la mejor manera La verdad es que no Todo el mundo me pregunta Lo mismo de estar Ver a vos Igual vos sos Tranquila Sí Yo soy re tranqui Sos re tranqui Yo soy re tranqui La verdad es que tengo ganas De divertirme Tal cual Pasarla bien Este año te digo La verdad No tuve un año En lo sentimental Para nada Relajado Así que no tengo ganas De pelear O de confrontarme Mucho menos Esta idea es Ir y divertirse Y lógicamente Divertir al resto Pasarla bien Hasta en un buen momento ¿Cómo fue tu paso por Infama En estos meses que estuviste? Fue muy lindo La verdad que fue lindo Cuando me lo propusieron Tenía dudas ¿Viste? Porque por ahí era un lugar Donde nunca me había imaginado No sabía tampoco Desde qué lugar encarar Digamos Desde qué lugar opinar Sí, sí, sí Porque uno termina opinando Mucho del resto Y demás Pero bueno Después encontramos Como Un lugar donde Hacíamos lo de las bombas Con Rodrigo Es verdad Muy divertido Que tenía que ver Si Que mezclábamos bastante Actuación Y demás Sí Y bueno La verdad Me hicieron sentir Muy cómoda siempre Y aparte El trato Siempre fue Como demasiado especial Y tú como Sentís que te estás Trabajando en un lugar Y que te No sé Sí, que te demuestran Que les interesa Que estés ahí Que te quieren Eso está buenísimo Tal cual eso Como el interés De las dos partes De uno Bueno Ponerle lo mejor de sí Para que lógicamente Salga bien Pero ellos también Siempre Bien predispuestos Con la mejor Nada Les proponía cualquier cosa Y aceptaban Y bueno Y probémoslo Eso está buenísimo Como muy positivo O sea que fue Es un 2015 De proyectos inesperados Para vos Sí, ¿no? O sea como que No te esperabas nada Está buenísimo Está muy bueno eso Sí Pero es un poco Lo que digo yo siempre Bueno Antes me preguntaban mucho Qué es lo que Qué es lo que quería hacer Si quería ser conductora Si quería hacer Esto, lo otro Y la respuesta Que di siempre Es como que Uno Hasta que no No se desarrolla En ese rol No sabe Sí, como que no podés decir Quiero ser Claro Sí, sí, sí Como cuando regresás Del colegio Que te dicen Bueno, nada ¿Qué querés ser? Y vos elegís Digamos Una carrera O lo que vas a usar Lo que vas a usar El resto de tu vida En base En la nada Misma Sí, tal cual Porque no sabes Que es Tal arquitecto O abogado O lo que sea Es verdad lo que decís Y está buenísimo Que nada Que estés en teatro Que ahora Entres al bailando Que ya habías estado En showmatch Pero no en el bailando No, sí Había estado en showmatch Pero estaba Digamos Como bailarina Como bailarina Claro Y ahora ya entrás Directamente al bailando Como figura Sí, ahora ya estoy Un poco más expuesta ¿No? Pero bueno Ya está Ya estoy en el baile Como diría Bueno, yo te digo Este programa Va a ir por vos Te va a apoyar a vos Durante todo el bailando Vamos, chicos Así nomás te lo digo No importa quién esté Sin filtro No de Marzol A la final Bueno, genial Genial Sí, la idea de competir O sea, siempre le digo Lulú Nosotros Por lo menos De la boca para afuera Tenemos que decir Que vamos a ganar Ese era nuestro objetivo Después veremos Lo que pasa Pero vamos a apostar A todo Tal cual No, y más allá De que no se pueda contar Seguramente todavía ¿Ya saben Por qué sueño van a ir? Sí, sabemos No sé si no se puede contar Por las dudas No sé Yo te lo cuento Sí, contámelo No, contámelo Total es algo bueno No es nada malo Sí, por eso Es una fundación Que se llama Fundación Fátima Que es De personas Y niños Tordos Y ciegos Qué buena onda Me encantó Sí, generan arte Hacen Realizan tareas artísticas Cosas que se venden Digamos O ellos como personas No, no Recreativo Recreativo Ah, mirá vos Mirá qué bueno Muy buena onda Sí, está bueno Está muy bueno Bueno, yo sabés Yo creo que esta semana La otra ya De hecho voy a ir Al lugar donde están A conocerlos y demás Porque está bueno Que no son Digamos una multitud Sí, sí, sí Está bueno Poder conocerlos a todos Y que también Nos conozcan a nosotros Tal cual Y ya sabés Si en algún momento Se necesita algo Podemos ayudar con algo Me escribís Me llamás Y ayudamos Damos una mano Sin ningún tipo de problema Bueno, muchísimas gracias Noe, bueno, nada Desearte lo mejor Que tengas un buen fin de semana Y ya hablaremos más adelante Cuando arranques ya El bailando O estés en la final O en algún momento Vamos a hablar Cuando estemos en la final Me encantó Bueno, muchísimas gracias Nada Te mando un beso grande Que tengas un buen fin de semana Un beso grande para ustedes Para todos los que nos están Escuchando Un buen fin de semana Y bueno, nada Seguí comiendo Sí, sí Voy a terminar La cena Me están mirando todos Como diciendo Dale, Noe ¿La cena o el almuerzo? El almuerzo Ah Un beso grande, Noe Gracias Un beso Chau, chau